El político sindical no hay la certeza de que el congreso que se asistió es a los que jugaron, verdaderamente existía la mayoría de los legales, entonces se sumaba a hacer la mayoría de los legales, entonces se sumaba a la mayoría de los legales, entonces se sumaba no se sumaba.